Música Continuamos en su espacio al mediodía, les recordamos todas nuestras redes sociales el señor Acosta está leyendo detenidamente los mensajes que llegan a través de nuestro canal de Youtube que por cierto me dice que le están lanzando flores a Jorge Rivero A Jorge, si ya va a estar otra vez Jorge, el mismo se va a encargar de leerlo pero ya comenzó a tener su club de fan y por supuesto el club de fan del ciudadano que sigue activo diciendo que lo digo, no, no lo hace dicen que está haciendo el ciudadano, no, no está haciendo eso ya eso lo hizo en las primeras vacaciones, la cosa facial, el cuchillo eso es parte de usted, su maldad, se da cuenta, la gente se recuerda la maldad del señor Acosta pero lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo la gente bueno y él se ve bien cuando se hace su refrescamiento y su cosa ya regresa y dice ya no me siento tan mayor ahí está, el citizen se está haciendo un rejuvenimiento facial y a lo de la liposucción regresará irreconocible ay Dios mío no, que estará diciendo el ciudadano en este momento en cualquier momento escribe por ahí mis queridos amigos seguimos con Pete Cabrera concejal de la ciudad de Dora, el fundador de esta ciudad estamos hablando un poco de la gestión y le deje Jessica tres interrogantes tres interrogantes o tres temas que son de altísima importancia voy a ir por el más escabroso después vamos a hablar de los espectáculos y vamos a hablar del centro cultural que es una belleza pero vamos a hablar del tema del tránsito de verdad, el tema del tránsito por ejemplo, la calle 41 en sentido oeste desde Univisión hasta las 107, a las 4 y media de la tarde es una locura entonces claro, por supuesto yo sé que la ciudad está haciendo su trabajo pero la gente también quiere conocerlo el tema del tránsito es un tema regional es un tema complicado muchas de las avenidas son controladas por el condado pero nosotros lo mantenemos encima de ellos para buscar soluciones la 112 avenida ya está en el proceso de planificar la construcción de ellas de la 41 hasta la 34 que va a abrir otra salida, otra vía por allá la 41 hacia el turnpike la área que estás escribiendo tú está complicada porque no hay muchas más opciones de llegar allá si estamos abriendo la 97 ya estamos completando a cuatro vías el tramo que estaba en Dos Namás desde la 52 hasta las 74 estamos trabajando muy de cerca con el condado ya tuve una reunión con ellos estamos hablando de la de continuar a las la 97 de las 74 hasta las 90 para de nuevo dar otra salida y entrada a la parte norte de la ciudad estamos evaluando la posibilidad de hasta continuar esa avenida hasta la 106 CAE que va a dar la salida hasta Los Cochobis igual la 90 a veces hay una posibilidad de construirla de la 97 hasta la 87 de nuevo dar otra salida la idea es dar salidas a la ciudad como decíamos una de las partes complicadas de Doral es que estamos tenemos autopistas alrededor de la mayoría de nuestra parte o lagos entonces no es como una ciudad normal que tiene muchas calles y salidas de la ciudad en cualquier momento nosotros no y también más complicado es que fue una ciudad que antes de nosotros llegar aquí ya fue programada de esa manera que tiene muchas comunidades cerradas que de nuevo enfoca que todo el mundo tenga que ir por las avenidas principales se ha estudiado la posibilidad de hacer como un express line en el medio en la 25 particularmente todavía están los estudios y también la posibilidad de continuar como está la subida al aeropuerto en la 84 avenida eso estaba originalmente programado llegar hasta la 107 básicamente crear como unos puentes por las avenidas principales para dar más a los camiones que vayan más hacia el turnpike poder salir, no estar cruzando que son un tema porque la ciudad de Doral es una ciudad residencial pero también es una ciudad donde hay mucho warehouse mucho galpón entonces de pronto tú andas en tu vehículo familiar o en tu SUV de pronto tienes un camión grandísimo entonces ya todo eso es un tema nosotros logramos limitar el tránsito de esos camiones hacia el norte de la ciudad la parte residencial que es muy importante eso lo logramos hace muchos años lo que pasa también es que el tráfico de los camiones en la parte sur donde están los galpones es importante porque es una gran parte de la economía de la ciudad es una de las cosas que nos mantiene hacer todo lo que hacemos y mantener los impuestos bajos porque nosotros tenemos el segundo impuesto por porcentaje más bajo del condado a través de nuestra aplicación de nuestro canal de YouTube hay personas que quieren saber sobre el tema de la basura concejal hablan sobre todo el tema del olor acá en la ciudad de Doral por este basurero que está aquí cerca hay dos fuentes posibles del olor una es la montaña de basura que se ve nosotros llegamos a un acuerdo con ellos pusimos como una queja al departamento en el estado y tuvimos un acuerdo que aplicaron unos remedios posibles remedios las quejas se han bajado todavía seguimos trabajando en eso eso como el tráfico es un proceso de largo plazo porque queda uno afuera de la ciudad y no tenemos ningún poder sobre ellos pero igual tenemos a nuestro alcance todas las herramientas que estamos usando la otra es el que está adentro de la ciudad pero controlada por el condado que es donde se ven las dos chimeneas el problema grave es que como hay dos fuentes siempre ha habido un debate de donde viene el olor de verdad a mi me preocupa aparte del olor también el problema de la salud una cosa que hicimos y yo he pedido que forcemos no hicimos un estudio pagado por nosotros al agua que está alrededor la tierra que está alrededor de las casas de la basurera para ver si hay algún problema de salud que esté ahí y de momento no dio nada pero yo creo que eso es algo que tenemos que seguir evaluando anualmente y ir al condado y al estado y exigir que ese estudio lo paguen esa misma compañía que de momento no lo están haciendo yo creo que eso es importante porque eso tiene que ser estudio anual o permanente que sea una cosa que monitorea el proceso y eso es algo que yo llevo años diciendo y si creo que es importante que lo acabemos de lograr así es hay gente que está hablando incluso del tema del contrato con esta compañía pero nos habíamos quedado también pit en el tema de los espectáculos y el centro cultural antes de que entremos en la campaña porque no te vas a salvar te va a preguntar el centro cultural se termina ahora en mayo aproximadamente es una parte importante del futuro de nuestra ciudad Doral ha crecido mucho y yo creo que la madurez de una ciudad se mide mucho con el arte y la cultura tuvimos la bendición el año pasado o hace ya bastante el año pasado cuando COVID gracias a COVID no gracias a COVID por la razón de COVID el escultor español muy famoso Manuel Valdés no hizo exhibición y nos facilitó la oportunidad de las piezas que tenían almacenadas aquí afuera de Doral exhibirlas en Doral y en un sentido eso nos llevó y los puso en el mapa en otro nivel actualmente cuando el centro cultural se termine que es un centro cultural bello no sé si van a poner las imágenes que lo puedan ver ya en mayo se termina una de las cosas que se logró fue después de la exhibición yo en broma con el señor que trabaja con él Lázaro Valdés que vive aquí en Doral que es residente le dije bueno ya después que nos hizo esta exhibición tan bella quitarnoslas todas es como un dolor es casi un pecado como nos deja sin nada y basado en eso Manuel Valdés se dio a dejarnos una de las piezas en préstamo a largo plazo de momento posiblemente cinco años más una pieza que es una pieza bella una escultura de como unas mariposas pero mide 50 pies de ancho y 12 de profundidad y como 15 de altura una pieza bella que va a estar en exhibición en frente del centro cultural pero el centro ese va a facilitar hacer exhibiciones hay un área de reunión también grande que se pueden hacer presentaciones ahí adentro así que yo creo que va a ser una dinámica interesante y una dimensión nueva de nuestra ciudad a nivel de arte y cultura y cuando terminemos el ampiteatro como hablaba antes va a ser otro nivel creo nos va a dar la oportunidad de crear muchos espectáculos aquí que de momento no tenemos la posibilidad bien ahora sí el tema de la campaña como está la campaña la campaña ya arrancó oficialmente y tu aspiración es ocupar la silla del alcalde después de tantos años de estar trabajando por la ciudad desde su fundación yo fue una decisión que tomé muy en serio lo pensé y reflexioné mucho con ella en ella yo tengo un compromiso con la comunidad de Doral de la fundación de la ciudad yo vivo aquí hace 34 años soy residente de Doral y tengo un compromiso y lo pensé muy profundo porque es un compromiso grande hacia mi vida también personal y mi familia pero sentir la responsabilidad una vez de nuevo porque es muy fácil y yo confío en el votante de Doral el votante de Doral es una persona educada en el pasado hemos vivido experiencias cuando personas que estén sirviendo como muchos políticos que simplemente están sirviendo por razones políticas agendas políticas es importante en este momento especialmente de la historia de la ciudad que yo lo considero más crítico que hasta cuando pensamos cuando empezamos cualquier cosa que hiciéramos era mejor que lo que tenía en este momento hemos crecido y hay que mantener la calidad de vida que tenemos en nuestra ciudad la seguridad la tenemos que mantener pero para poder lograr eso hay que haber experiencia hay que haber conocimiento y yo decidí lanzarme porque reconocía que la única persona de verdad Alicia el alcalde que estaba postulada para el condado si yo me iba en el mismo momento porque se me terminaba mi término perdíamos todos los conocimientos históricos de la ciudad y es muy importante esa experiencia no solamente mi experiencia en el mundo de gobierno pero en el mundo empresarial que son muchas de las cosas que he traído al gobierno de la ciudad de pensar como empresa no como gobierno y la burocracia que existe muchas veces tratar de eliminarla la más posible así que la campaña yo estoy trabajando duro confío en el pueblo confío en su voto y creo que mi compromiso a la ciudad se va a reconocer en el votante y seguimos para un futuro más brillante como digo yo lo mejor está por venir como ya lo hemos dicho acá la comunidad venezolana es importante en la ciudad de Doral hay muchos venezolanos que residen acá la importancia del voto venezolano que pudiera ganar la comunidad venezolana si usted lograra ocupar la silla finalmente de la alcaldía de la ciudad de Doral yo dijera la comunidad venezolana y todas las comunidades la comunidad todas las comunidades latinas y todas yo quisiera hablando de cultura y hablando de espectáculo yo quisiera abrir la ciudad motivar a la ciudad a estar más involucrado en festivales en eventos que alimentan la cultura y las tradiciones nuestras creo que el momento también ha llegado a eso hemos estado en un proceso de crecimiento pero creo que ahora el momento ha llegado para poder salir y explorar esas oportunidades de verdad hacer mucho más eventos culturales especialmente la comunidad venezolana si es un voto muy importante no por eso yo siempre he sido parte de la comunidad venezolana igual que la comunidad cubana y la comunidad colombiana todas las comunidades que están presentes en Doral tengo muchos amigos brasileños desde el comienzo pero obviamente la comunidad venezolana es una gran parte de la mayoría de población y la mayoría de votantes también en este momento ya son venezolanos ya los venezolanos si se han hecho ciudadanos ya si votan pero igual yo siempre digo a las personas aunque no voten sean venezolanos sea donde sea que un voto cuenta solamente por un voto pero nuestra voz y esto aplica solamente en Estados Unidos pero en todas las partes del mundo aplica por muchos votos porque que vote y nada más vota y no comparte su opinión con otros para que animar a otros que salgan a votar solo cuenta por un voto pero alguien que no vota si animas a los vecinos a los amigos que si tienen el derecho a votar y educan lo que ellos se informen y comparten con ellos ese voto o esa voz se puede convertir en muchos votos muchas gracias por visitarnos en el canal sabes que este canal que sirve a la comunidad venezolana también hemos querido hacer un poco de eso que tu dices servimos a la comunidad venezolana mayoritariamente pero queremos informarlo a todos y de aquí a noviembre mucha tela por cortar así que te vamos a traer varias veces al programa para que conversemos así es muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy un placer estar con ustedes hoy gracias a ustedes un placer amigos Pit Cabrera el ex concejal de la ciudad ahora la aspirante a ocupar la silla de la alcaldía después de estar en esta ciudad por más de 30 años de haber sido fundador y bueno nos conocemos prácticamente yo cumplo hoy estamos a cuánto a 4 dentro de 9 días ¿va a decir su edad? no siempre la digo voy a cumplir 58 pero aquí en este país 15 años imagínese dentro de 2 semanas y aquí en la ciudad de Oral la mayoría de ellos en la ciudad de Oral entonces sabe muy bien como se mueve claro por eso que pregunto bueno mis queridos amigos hacemos una breve pausa al regreso que están escribiendo ustedes en las redes sociales que está pasando en la frontera vamos a tener contacto con Natalín sí señor parece que ya se solucionaron los inconvenientes hacemos como el serrucho vamos y venimos